¡Hola, Juanolis! Llega la hora del cuento, así que te voy a contar el cuento de Clemente, el camaleón transparente. Es de la escritora Ayano Otoni. ¡Empezamos! En la selva oscura, allí detrás de los montes, vivía una familia de camaleones. Papá, mamá y el pequeño Clemente, que sólo parecía tener ojos porque era transparente. Los amigos se burlaban de Clemente. Él se peleaba y cuando volvía a casa era muy desobediente. Clemente quería marcharse y su mamá estaba apenada, pero su papá le decía, ¡Ánimo! Dejémosle que se vaya. Vamos a intentarlo. El pequeño Clemente, contento y cantarín, se marchó buscando un color. ¡Estoy libre, por fin! ¡Estoy libre! ¡Bien! Voy a buscar el color que más vaya conmigo. ¡Cucú, cucú! ¡Clemente, ¿a dónde vas? ¡Cucú, cucú! ¡Clemente, ¿a dónde vas? le dijo una rana. Yo solito estoy viajando. Estoy solito viajando porque quiero encontrar mi color favorito. Ha llegado la primavera. Los almendros están en flor y la naturaleza es un nido de amor. Todo es bonito, 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 bonito. ¡Vaya! ¡Uf! ¡Anda! ¡Ahora empieza a llover! Pero Clemente no se rinde y busca donde resplandece el sol. ¡Guau! ¡Qué bonito! Ve una ciudad azul, misteriosa, llena de casas rojas de ladrillo. Pero él viaja y viaja y viaja y viaja y no descansa. ¡Qué maravilla! ¡Cuántos peces brillantes como diamantes! ¡Guau! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Mmm! ¡Guau! He visto muchas cosas, muchísimas en el mundo. Y ahora tengo que pensar. Colores y más colores y dibujos diferentes y muchas cosas. Y ahora tengo que elegir el más bonito para mí. ¡Hola, oveja! ¿Tu piel es solamente blanca? Sí, pequeñín. Y para mí es un honor porque mi familia es toda del mismo color. Las hojas se ponen rojizas y amarillentas. El otoño avanza y las plantas se marchitan. ¡Ay! ¡Cuántas hojitas! ¡Cuántas hojitas! Y llega el frío y Clemente se siente muy, muy solo. En fin, un color tendré que encontrar. Así que, si encuentro ese color, se lo puedo enseñar a papá y a mamá. Y Clemente rompe a llorar. ¡Ah! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Y se vuelve todo azulito. ¡Me tengo que marchar! ¡Es hora de regresar! ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! ¡Por fin he vuelto a casa! ¡Ya estoy aquí! A ver, Clemente, papá y mamá se sorprenden por su color. Y lo abrazan muy, muy, muy fuerte con todo su amor. ¡Y Clemente! ¡Clemente, qué maravilla! ¿Qué color habrá elegido? Y se vuelve verde como toda su familia. ¡Bravo, Clemente! ¡Bravo, Clemente! ¡Qué alegría y qué felicidad! ¡He probado mil colores! ¡He probado mucha variedad! Pero ahora sé que el color que me hace más alegre es este verde, como el de mi mamá y el de mi papá. ¡Mua, papá! ¡Mua, mamá! ¡Gracias, chicos! Espero que os haya gustado este libro. Y no os olvidéis de dejarme en los comentarios qué color os gusta más. A mí me gusta el color de Clemente. ¿Y a ti? ¡Un beso! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!